Habrá el ponente, presidente de la Comisión de Justicia, legislador Fernando Sedeño. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos a las organizaciones de mujeres que nos acompañan en la mañana de hoy en el Salón Nela Martínez. Gracias, señora presidenta. Hoy vamos a abordar un tema crucial para nuestro país, la necesidad urgente de reformas que aseguren una administración de justicia eficaz, y es que la función judicial es esencial para garantizar los derechos humanos y la justicia imparcial, resolviendo conflictos y manteniendo el orden social. Actúa como contrapeso al poder estatal, protegiendo la legalidad y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones. Su independencia y eficacia son pilares fundamentales para una sociedad democrática y justa, sobre todo garantizando un real Estado constitucional de derechos. En la actualidad, la inseguridad y el crimen prolifera en nuestras calles, afectando profundamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Lamentablemente, los actores claves en la lucha contra el crimen, como fiscales, jueces y abogados, en libre ejercicio, a menudo se encuentran vulnerables ante la muerte, ante los asesinatos, ante los sobornos y las amenazas. La tasa de homicidios en el Ecuador pasó de 13,7 por cada 100.000 habitantes en el 2021 a 25,9 en el 2022. En el 2023, incrementó hasta aproximadamente 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que sitúa al Ecuador entre los países latinoamericanos con mayor índice de violencia. A nivel regional, provincias como Guayas, Manaví, Los Ríos, Santelena y Pichincha, han visto un incremento significativo en delitos violentos, incluyendo homicidios y asaltos a mano armada. Estos números no son frías estadísticas, representan el miedo y el dolor que sienten miles de ecuatorianos diariamente. El problema radica en que nuestro sistema de justicia se ha visto comprometido por la corrupción y la intimidación, cuando los encargados de protegernos y hacer justicia son presas fáciles de los sobornos o son amenazados, o otros asesinados, la integridad del sistema se desmorona. Es imperativo entonces que tratemos con seriedad y urgencia el proyecto de ley que proponemos, regulaciones orgánicas dirigidas a resolver esta problemática. Retardando que se expresa en el retardo de procesos judiciales, falta de recursos adecuados, falta de jueces, fiscales y policías especializados en delitos sexuales. La imperante necesidad de una mayor transparencia y eficacia es nuestro objetivo que se debe fortalecer cada eslabón de la cadena de justicia. Esto incluye implementar mecanismos más estrictos para prevenir la corrupción, regular el óptimo desempeño de los funcionarios judiciales y asegurar que los procedimientos sean transparentes y eficaces. En la comisión hemos trabajado con el propósito de atender las necesidades de fortalecer las instituciones estatales sintonizadas con el clamor ciudadano, por la eficacia de esta, valorando prioritariamente el sentido nacional, tal como manda la Constitución de la República. Nuestro trabajo unificó y analizó varios proyectos de ley con jornadas que incluyeron 10 sesiones en la mesa legislativa, debates, diálogos, lecturas, contrataciones, sistematización de observaciones presentadas por el Consejo de la Judicatura, por la Corte Nacional de Justicia y demás representantes de la función judicial y organizaciones de la sociedad civil y gremios involucrados como los colegios de abogados que participaron activamente en el debate y socialización de esta reforma de ley. De nada servirán los esfuerzos que aquí se han debatido y se debatirán en torno al incremento de pena si no se fortalece la institucionalidad del sistema judicial. El informe contiene 25 artículos, 9 disposiciones generales, 3 disposiciones transitorias, una disposición final, que hoy se someten a segundo debate en esta Asamblea Nacional y que contienen los siguientes objetivos. Desarrollar con mayor amplitud el principio de publicidad. Se especifica que se permitirá el libre acceso a las salas de audiencia y plataformas informáticas con el único objetivo de permitir que todo el público interesado presenciar las audiencias. En el caso de las audiencias telemáticas, el único requisito exigible al público será que se registren al momento de su conexión. Asegurar la transparencia, así como el respeto a los principios de igualdad, equidad en los concursos de mérito y oposición. Se reforman las reglas para el ingreso a la función judicial, respetando los principios de igualdad, incluyendo el requisito de pariedad de género. Armonizar la normativa laboral, regulando las jornadas de trabajo ordinarias y especiales y además se incluye la modalidad del teletrabajo. Especificar las circunstancias para los traslados administrativos de servidores judiciales. Se detallan circunstancias como descongestión de la carga procesal represada en una determinada dependencia judicial, inexistencia o caducidad del banco elegibles para la designación de los jueces. De igual forma, se regulan las razones para que los servidores judiciales puedan solicitar el traslado por enfermedad catastrófica y unificación familiar. Fortalecer los procesos de mecanismo de designación de juezas y jueces en la Corte Nacional de Justicia. Se establecen los principios de igualdad de género, variedad para la integración de las salas especializadas de la Corte Nacional. Regular el óptimo desempeño de los funcionarios judiciales, se reforman causales, sanciones y prescripciones de infracciones de leve, grave y gravísima en las que pueden incurrir las servidores o servidores judiciales. Detalla los casos para la suspensión de los plazos o términos para el inicio y tramitación de los procedimientos disciplinarios que determina como infracciones muy graves alterar o dañar dolosamente documentos o bienes de la función judicial, permitir la caducidad de la prisión preventiva por razones imputables al servidor judicial, incurrir en retardo injustificado de un año en adelante en la prestación de servicios a los que están obligados el servidor judicial o incurrir en el acoso laboral. Responder a la necesidad de contar con una justicia penal especializada y diferenciada en materia de género y violencia sexual, lo que implica una reestructuración del sistema de justicia y sus órganos auxiliares. Esta reforma dispone la implementación de jueces y juezas especializados en delitos sexuales, así como la implementación de fiscalías especializadas en delitos sexuales. Garantizar la formación y capacitación de los jueces y juezas al personal judicial y miembros de sus órganos y además miembros de órganos auxiliares. Se implementa una policía especializada en investigación de delitos de violencia sexual, conocedores de los protocolos que deben adaptarse a las particularidades que implican estos procesos investigativos, para garantizar el acceso a una justicia reparadora, restauradora y no victimizante. Regulación para tecnificar las normativas relacionadas con el Archivo Nacional Notarial. Detalla que los notarios conservarán el Archivo Notarial en el tiempo establecido por el Consejo Nacional de la Judicatura. Fomentar el respeto de los derechos referentes a la jurisdicción indígena consagradas en la Constitución. También se agrega un articulado en el cual se establece que las autoridades indígenas no forman parte de los órganos de la función judicial. Su independencia y autonomía será respetada y sus actuaciones sólo estarán supeditadas a lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este es el informe que estamos presentando en la mañana de hoy en la Asamblea Nacional. Recordando a Gandhi, decía que la verdadera medida de cualquier sociedad se puede encontrar en cómo tratan a sus miembros más vulnerables. En el actual contexto, esto significa que debemos asegurarnos de que nuestro sistema de justicia sea capaz de proteger a todos y a todas, especialmente a los más vulnerables, de la amenaza del crimen y de la corrupción. Es esencial apoyar estas reformas que debemos generar un consenso que permita su aprobación. Y lo más importante, la implementación efectiva a estas regulaciones. Esto no sólo es una tarea para las autoridades judiciales, es una responsabilidad compartida que incluye al gobierno nacional, a la sociedad civil, al sector privado y, sobre todo, a cada ciudadano ecuatoriano. Estamos ante una encrucijada. Podemos continuar permitiendo que la inseguridad y la corrupción socave nuestra paz, nuestro progreso o podemos tomar medidas decisivas para construir un sistema de justicia robusto y fiable. Invito a todos y a todos los representantes de las diversas organizaciones políticas que componen este pleno a reflexionar sobre la importancia de estas reformas y a unirse en la lucha por un Ecuador más seguro y libre de corrupción. Recordemos siempre que la justicia no es un lujo al que sólo algunos pueden acceder como victoriosos, sino un derecho fundamental que debemos garantizar, proteger y fortalecer. Está en nuestras manos crear un país donde todos podamos vivir con seguridad y dignidad. Quisiera terminar con la consigna del movimiento de mujeres, ni una menos, vivas las queremos. Muchas gracias.